Desde la Plaza Los Símbolos este 25 de diciembre se llevó a cabo una edición del Caracas Rueda Libre especial de Navidad, acompañado de bailoterapia y una caminata como parte de la programación navideña del gobierno bolivariano. Y bueno, siguiendo todo ese plan de trabajo que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro en actividades recreativas, deportivas y culturales totalmente gratuitas para el pueblo venezolano. Así que que se acerquen para que disfruten este 25 de diciembre, las próximas fechas, para este gran plan de actividades culturales. Habemos personas que no podemos ir a otro sitio, una playa, una cosa y aquí es un día de diversión, de distracción, un rato agradable. Celebrando en familia, que es lo más importante, es la unidad, la familia, la paz, que es lo que queremos todos. Primera vez vengo a este tipo de eventos, muy bonito, muy espectacular, muy divertido y en realidad nos fascina mucho, me encanta. Ver a los niños, no tenerlos todo el tiempo encerrados viendo la televisión o acostados en la camita, que se diviertan un poco. En el Parque del Oeste Alí Primera, las familias de la Parroquia Sucre disfrutaron de este espacio recreativo para patinar, manejar bicicleta, entre otros juegos tradicionales. Un reloj y un bate para jugar en el béisbol. Feliz Navidad a los niños de Venezuela. Estos patines, todas estas cosas que tengo puestos, hoy los vine a entrenar con mi mamá. Feliz Navidad a todos los niños de Venezuela. Y de esta manera el pueblo caraqueño optó por asistir en familia a los espacios públicos en vísperas de esta Navidad 2016. Jan Corrales, Informativo Popular.